Música Se oye el rumor de un fregonar Que dice así El yerberito llegó Llego Traigo yerba santa Para la garganta Traigo caisimón Para la hinchazón Traigo abre camino Para tu destino Traigo la ruda Para el que entornuda También traigo albaca Para la gente flaca Que la amazote Para los brotes del petido Para el que no ve Y con esa yerba Se caza usted yerberu Pero yo traigo el yerba santa Para la garganta Y con esa yerba Se caza usted Pero yo traigo la ruda Para el que estornuda Y con esa yerba Se caza usted Pero yo traigo el apazote Para los brotes Y con esa yerba Se caza usted Oye yo traigo caisimón Para la hinchazón Y con esa yerba Se caza usted Oye yo traigo hierba santa Para la garganta Y con esa yerba Y con esa yerba Se caza usted Pero yo traigo el apazote Para los brotes Y con esa yerba Se caza usted Mira yo traigo el betide Para el que no ve Y con esa yerba Se caza usted